Hola, soy Susana de T-Mobile. Aquí te presento nuestro unboxing del Samsung Galaxy Tab A y una descripción del producto. En los próximos dos minutos te mostraré esta nueva tablet y lo que viene en la caja. Empecemos. La tablet Galaxy Tab A es compacta y se puede conectar a Internet gracias a la red nacional de T-Mobile. La caja incluye el Galaxy Tab A, un cargador de pared tipo USB, cable USB-A a USB-C, términos y condiciones e información de garantía. Ahora abramos y démosle un vistazo rápido a la Tab A. En la parte inferior hay un puerto de carga USB-C para la batería de 5000 mAh. Tiene una pantalla de 8.4 pulgadas en diagonal que puede mostrar tus videos favoritos en hasta 1080 píxeles. Y sí, eso que ves es un conector de 3.5 milímetros para audífonos en la parte superior. La cámara trasera es de 8 megapíxeles y la frontal de 5 megapíxeles para que te veas bien en tus videollamadas. Tiene 32 GB de almacenamiento y una ranura para tarjetas microSD aquí, donde va la tarjeta SIM. Cuando la enciendes y te conectes, verás que tienes muchas funciones excelentes, como Samsung Kids para los pequeños de la casa. Hablando de esto, te recomiendo que cheques nuestros estuchos protectores. Samsung Kids incluye controles parentales por si lo necesitas. La Tab A también trae tus apps de Google favoritas y usa la interfaz de usuario de Samsung One, además del sistema operativo Android. La Galaxy Tab A, que ya está disponible en T-Mobile, es una excelente tablet compacta, conectada en... ¡Mira a mi amigo Des! Para que tengas conexión y entretenimiento siempre a mano. Para más información, visita es.tmobile.com Soy Susana de T-Mobile. Gracias por visitarnos y no te pierdas el próximo video de T-Mobile.